¿Cómo está? Lo mejor de este canal está atrás de las cámaras. ¡Vamos, carajo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Levantar el rating! ¡Vamos! ¡No rompemos el culo hasta la noche a todo el mundo! ¡Con esa cara! ¡Mirá vos! ¡Los cabezudos de Barcelona aparecen! ¡Ah, está bien! ¿Sabés qué la gente me dice? ¿Se cortó el pelo? Se cortó el pelo. La gente me dice, ¿el señor está vivo o no? Es el holograma de Levina que lo conseguimos. Michael Jackson, Levina, el humorista. ¡Yes! Javier Díaz, mi hermano, periodista. Ya llega a cargo. Sí. La periodista del grupo. En el grupo somos las pandillas One and Two. En vivo. Somos los vascolés. Bueno, hoy era mirando a Fey, en todas las tardes, veo el programa. Primero veo a Mauro. Yo soy un jodón. Llego de la radio, me engancho con Mauro. En el décimo noveno muerto, me voy a otro canal, vuelvo. Y dice, Mauro nunca entiendo. ¿Se sale o no se sale? ¿Hay que salir o no salir? Bueno, después viene el hijo de Mauro, un fenómeno el pibe. Después viene Eduardo, que lo admiro con todo el equipo, el Dr. Singh. ¿Eh? Los Rollistones. No, después vienen estos dos, que, viste, el, 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 el. ¿Y Gargamosa? Antino y Gargamosa. ¿Y Gargamosa? No. No sé, Chávez. Y después llega, llega el programa estelar. Llega la figura del canal, rodeado por todo este séquito de grandes periodistas. Ni hablar de la Gloria Levina, uno de los mejores periodistas de la Argentina, que nos hemos aflojado, desacortonado, desacortonado, y llega, eh, que es ya, osteoporosis. ¡Uy, sí, 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 no! Que ataca a las viejas. Bueno, entonces, digo, no, digamos, reímos un poco para aflojar, porque esto viene, estaban con Sergio Odeni acá, hablando del tema. No, hablando del tema, Sergio Odeni, que es terrible. Bueno, este, eh, que en paz descanse, que siempre, Sergio, querido. Pero, bueno, eh, hay que reírse, hay que levantar el humor. Ya nos han metido el dedo en el culo y nos llevan a dar la vuelta por Palermo. Hay que aflojarse un poco, dejarse. Nos acostumbramos con los pañuelos verdes, a no mirar a las mujeres, no ver la belleza de la mujer, no poder decir nada. Nos acostumbramos con Cristina y la del séquito a aguantarnos todos los pistolazos, ir pa' delante. Nos estamos aguantando todo, pero ahora estamos perdiendo, de verdad. Estamos perdiendo 99 a 1. Y les explico por qué. Hoy está escuchando a Eduardo Feynman y salió un sindicalista de los UTE. Y cuando terminó la nota, dice, a propósito, dice, Eduardo, le quiero hacer una consulta. Sí, dijo Eduardo, ¿qué pasa? No se lo tome a mal. Pero resulta que usted y Babi criticaron el video de ese pedorro que hizo Cristina leyendo al tribunal. Bueno, Eduardo, yo le puse Eduardo, decía de parte mía, no, bueno, él no contestó, contestó yo. Por mí, por mí, no fue Eduardo, Eduardo. Contesta por él. Flaco, y si me quiero cagar de risa a esas payasadas, ¿me lo vas a prohibir vos? Pregunto, a ustedes los K, ¿se creen que los hicieron con leche de magnesia? Flaco, no dejan de ser cagadas, son una manga de corruptos, son unos sinvergüenzas. Y encima, cuando la señora se manda un video autopromocionándose, en cambio de dar la cara y explicar las causas, se manda ese video trucho, grabado en estudio La Voz, fuera de término, grabado un día antes seguramente, vos venís a defenderlo. Y si yo lo quiero criticar, a ver, ¿cómo puedo criticar los caminos de Maldonado, tierra arrasada? ¿A vos qué carajo te importa? ¿Cómo vas a usar el momento que tenés en televisión para hablar de tus dos infectados que no sabían ni dónde estaban, ni cómo se habían infectado, ni quién carajo era, para venir a hablar de que yo hablé en el video? ¿A vos qué carajo? Y a Cristina, cuando alguien cuelga algo al aire. A ver, ustedes, cuando hacían 6, 7, 8, se le cagaban de risa a todo el mundo. ¿Quién lo criticó? ¿A ustedes, cuando hacían duro de domar y se le cagaban? Hoy, que tienen una canaleta, que tienen a la gata varilla todo el día gritando, ¡Macri, Macri! Y los 4 años de Macri, que le prendieron fuego el video atrás, se queman el dólar, se queman la argentina, nos llevan al populismo. ¿Quién les dijo algo, boludo? Los dejamos hacer las boludeces que quisieron. ¿Qué tenés que meterte conmigo, lo que digo? ¿Qué carajo te importa? Bah, sabés que afuera del subta y sol, ¿no? Salí un día. Poneme lo que te pedí ahí atrás, por favor. Después Jess se lo va a explicar. Constitución Nacional. La Constitución Nacional es un libro que hace años que nadie lo lee. Por eso estamos viviendo en esta anarquía republicana, pelotudez, fascista, K. Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación Argentina puede ser privado de ella. Si no en virtud de la sentencia fundada de la ley, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y perigamente indemnizada. Ayer tuvimos un acto que hoy lo tomaron como una noticia y se discutió en la gilada si era bueno o era malo haberse apropiado el Estado de Vicentic. Como si, a ver, ¿cuántas toneladas? No, el 9%, el 12%. No, acá hay un hecho trágico, gravísimo. Esto es un atropello a la democracia. Primero, pasar por arriba de la ley de quiebra. Pasar por arriba de un juez. Segundo, que el presidente Alberto Fernández ya tome como una costumbre el poder que me dieron lo voy a usar. Y he decidido, pero además atrás de eso viene un papelón nacional que va a quedar en la historia. Y a los que andan diciendo que Cristina me retó, yo te juro por Dios, me dio una vergüenza. Pero me dio una vergüenza. Esto es como el amigo que llega tarde a la fiesta y dice, ¿qué te crees? ¿Que mi mujer no me dejaba venir? Realmente, muchachos, estamos viviendo en una película que si Fellini hubiera nacido en la Argentina sería documentalista. Lo de Vicentín es el primer paso de las radios, los canales y las fábricas. El día que a mí no me vean más acá y a la nata, no lo vean más los domingos y no lo vean a Lombo Bardi, no lo vean a Majul, no salga Infobae, como pasa en Venezuela, los medios libres que estemos callados, van a decir, ¿te acordás del pelotudo ese que salía a la noche a las 11 y hablaba un rato? Bueno, ese día se van a dar cuenta que el pelotudo, como siempre, tenía razón. Esto no es nada más que cuántas toneladas de soja o aceite vende. Esto es un atropello a las instituciones del Estado. Esto es un... a la propiedad privada. Marx decía, la propiedad no existe, el marxismo, el más puro y forro marxismo. Entonces, esto es una prueba piloto para ir después por quien se le cante el culo o a Cristina o a Alberto, porque cenando juntos deben ser peligrosísimos. Yo creo que tienen dos muchachos al lado que le prueban la comida a los dos para ver si no se envenenan. Realmente, estamos en un problema y hoy vino a... una señora me llama y me dice, Mami, ¿podés anunciar que mañana hay un cacerolazo? ¿Pero vos qué te creés? Que yo voy a avisar esa pajereada de un cacerolazo en el balcón cuando la patria en este momento va a perder una empresa que se la está llevando por delante el Estado. ¿Qué cacerolazo? Dice, de nueve a nueve y media cacerolazo y después salimos a hacer por el Palermo. Pero ¿por qué no sean tan pelotudos, pueblo de forro? Hasta dudo que en algún momento hayamos corrido a los ingleses con aceite hirviendo. ¿Querés que te cuente una cosa? Yo creo que cuando bajaron en Quilme los ingleses vieron que pasaba un afroamericano con una canasta arriba y decían, Mazamorra, Mazamorra, para curar la modorra porque la Valencia venía de esa época. Uno estaba diciendo, venamos a Mazamorra, hagamos una empresa de venta de Mazamorra. Decían, Mazamorra, quería levantar a los atorrantes del piso para que se pongan a laburar. Y creo que Bedefor y todos estos muchachos van a entregarle el sable, vamos, porque con estos atorrantes nunca vamos a hacer una república. Y se hicieron peronistas. Por eso mismo, muchachos, por eso mismo, honestamente, yo me enojo porque veo como el agua entre los dedos que se va la república. Y no por culpa de que, ay, el hijo de puta de la noche y golpista, facho, misógino, xenófobo, torturador del... lo que vos quieras. Está diciendo que atentamos nosotros, los peronistas, que somos tan buenos, contra... No, no, al contrario. Votaron legítimamente, pero no votamos para que se queden con las empresas del Estado. Votamos para que los ayuden a los pobres, para que levanten el país de la quiebra. Si querés, ve el otro hijo de puta que estuvo antes. ¿Te gusta esa? Pero hijo de puta una vez sola. No todo el día echándole la culpa de los cuatro años y olvidándonos los doce años de los corruptos sin vergüenza que largaron de la cárcel. Por eso mismo hoy no tenía monólogo para hacer y me la agarré con esto. Por eso no tiene la culpa ni el kirchnerismo. Son gente buena, gente honesta, que nunca se quedaron con nada y el loco soy yo que no sirvo para vivir en este país. Pero honestamente los cartuchos que me quedan le quiero pegar al cacique. No le voy a pegar a un sindicalista del Sunte porque está bajo tierra. Le pego a uno que esté a la misma altura mía, o sea, le pego a los que tienen el poder. Realmente es un acto inconcebible de la democracia que ustedes hagan lo que hicieron con la empresa. Dejen dos meses que vayan a juicio, que presenten quiebras y ahí sí te puede entender que algún amigo con la guita negra que se ha panado durante los 12 años anteriores se la compre. Además, se la puede comprar Calcaterra, se la puede comprar Macri y todos los millonarios que acostilla a los impuestos nuestros levantaron una fortuna. Pero lo que sí te digo es que no se puede decir como decía Chávez expropiese. Expropiese. Cuando ayer Alberto dijo expropiese dije ya está, ya está. Se le cayó la etiqueta al saco, ya se notó y más después de haber comido con la porota que venía imbuida de esa cuestión de poder y había hecho el video ese pedorro que critica justamente nada más y nada menos que un tipo vivió bajo la tierra. ¡Gracias!